¡Hip, hip! ¡Por aquí! ¡Hop! ¡Hip, hip! ¡Escúchame, Blanquita! ¡Hip, hip! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeñas! ¡Acercaos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hip, hip! ¡Hop! ¡Blanquita! ¡Vamos! ¡Hip, hip! ¡Sígueme! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Blanquita! Tengo que caerme para que me sigas. ¡Eso no va a funcionar! ¡Mucho mejor! ¿Hady? ¿Qué estás haciendo? Voy a ser un general de las cabras, como lo es Pedro, abuelito. ¿En serio? ¡Sí! Así podré vivir para siempre en las montañas. Nada me haría más feliz, Heidi. Pero ya sabes que ser el general no es fácil. Lo sé. Pero seguro que Pedro me enseña. ¿Tú? ¿Ser general? Ajá. ¿Qué? ¿Vas a enseñarme? Bueno, voy a tener que pensarlo. De todas formas, hoy no. ¿Por qué? No estoy de humor. Princesa no se encuentra muy bien y la señora Keller quiere vendérsela al carnicero. ¿Eh? ¿Al carnicero? ¡Pero eso es horrible! Princesa no ha dado nada de leche en semanas y una cabra sin leche no sirve en las montañas. Es mejor venderla. ¿Dónde está? Tengo que ayudarla. En casa de los Keller. La cabra es suya. Y no podemos hacer nada. Lo siento. Pero... ¡Claro que podemos! ¡Y debemos! Tenemos que irnos. ¿Vamos? Vete tú. Yo tengo que hacer algo por princesa antes de que sea tarde. Pero, Heidi. Nos encontraremos luego. Tengo que hablar con mi abuelito. De acuerdo. Nos vemos luego. ¡Abuelito! ¿No ibas a ir a la pradera? Princesa está enferma y tengo que ayudarla. La señora Keller va a vendérsela al carnicero porque ya no da más leche. Tengo que decirle que no lo haga. Sé que es triste, pero así es la vida. Tenemos cabras para que nos den leche. Y cuando dejan de hacerlo, no podemos mantenerlas para siempre. Pero tenemos que poder hacer algo. Princesa está enferma y necesita tiempo. Tenemos que ayudarla a dar leche de nuevo. Tengo que verla para estar seguro, pero la alfalfa azul podría funcionar. ¿Tal vez? Podemos probar de dársela a princesa. Quizá vuelva a dar leche. Gracias, abuelito. ¿Teresa? ¿Qué estás haciendo aquí? Me gustaría ayudar a princesa. No quiero tu ayuda. ¿Puedo? El abuelito cree que podríamos darle unas hierbas para curarla. ¿Eh? Es demasiado tarde. No mejorará antes de mañana. Nunca es demasiado tarde. Tienes que creer en eso con todo tu corazón. Es que es culpa mía que no dé leche. La noche en que vino el lobo, no cerré bien la puerta. Por eso el lobo pudo entrar. ¡Teresa! ¿Has cerrado la puerta? ¡Sí, madre! ¡Princesa! ¡Un lobo! ¡Un lobo! Y desde entonces, no ha dado más leche. Tal vez no cerraras la puerta. Pero si la hubiera olido, habría logrado entrar. No es culpa tuya. ¿Sabes? Deberíamos llevársela al abuelito. Pero, ¿por qué haces esto? No somos amigas. Lo hago por princesa. Eso es lo que haría un buen general. Bueno, ¿quieres intentar salvarla o no? Mi madre nunca lo permitirá. Si puedes salvar a princesa, vale la pena el riesgo. ¿No crees? Pero princesa está muy débil. Casi no se tiene en pie. Ahora, sal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! Espera. Voy a buscar al abuelito. ¿Estás segura? ¡Abuelito! Abuelito, ¿puedes ayudarnos con princesa? ¿Has convencido a la señora Keller? ¿Kady? ¿Has traído a princesa sin permiso? Tenía que ayudar a princesa, abuelito. Y Teresa también ha estado de acuerdo. Abuelito, ¿crees que la alfalfa azul podría curarla? Vale la pena probar, Heidi. Pero ya está muy débil para subir todo el camino. ¡Pero podemos llevarla con la carretilla! La alfalfa azul crece muy arriba, en la gran bifurcación. Está lejos y no podrás llevar la carretilla hasta allí. No, es muy peligroso. ¡Pero Pedro puede ayudarnos a conseguir la alfalfa azul! ¡Por favor, abuelito! ¡Tenemos que salvarla! Está bien. Me quedaré con ella hasta que volváis. Pero vaos prisa. Quiero que princesa pueda estar en casa por la noche. Lo estará, abuelito. Oh, gracias. Gracias, viejo. ¡Pedro! 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 ¡Pedro, tenemos que...! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué sigues a Heidi? ¿Eh? ¡No! ¡Yo solo...! ¡Pedro! 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 ¡Vaya! ¡Genial! ¡Muy bien, Teresa! ¡Sí! Este macho tiene muy malas pulgas. Te has enfrentado a él. Has sido muy valiente. ¡Tú también podrías ser un general! Bueno, eso es algo que nunca querría ser. Además, tres generales en Dorfli sería demasiado. No hay tantas cabras para cuidar. ¡Pedro! ¿La tienes? ¡Ah! ¡Seguro que princesa se encontrará mejor con esto! Eso espero. De verdad, Heidi. Tranquila. Aquí estás segura. Vamos. Pruébalo. Te irá muy bien. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Come preciosa! ¡Sí! Es tu turno. Ahora solo necesita algo de tiempo. Pero... el carnicero vendrá mañana. Podría quedarse aquí arriba esta noche. El carnicero no la encontraría. Heidi, no podemos hacerlo. Jorge y Alda no lo entenderían. Seguro que lo entenderán cuando vean que princesa vuelve a dar leche. Sí. Y les diré que ha sido idea mía. No tendréis ningún problema. Pero solo por esta noche. Si mañana no se encuentra mejor, no podré hacer nada más. ¡Oh, gracias, abuelito! Ahora, Teresa, deberías volver a casa. Descansa y ponte bien, mi pequeña princesa. Hasta mañana. Hasta mañana, Teresa. ¿Dónde has estado? Es... estaba en las montañas. ¿Dónde está, princesa? ¿Teresa? Está con el viejo. ¿Qué? ¿Con el viejo? ¿De qué estás hablando? ¿No puede meterse en sus asuntos? ¡Elige y diez! Están ayudando a Princesa y volverá a dar leche. ¡Tonterías! Esa niña te ha puesto ideas en la cabeza y tú la has escuchado. ¡Teresa, te han engañado! Seguro que nos quieren robar la cabra. ¡No! Solo quieren ayudar. Y seguro que funcionará. ¡Di algo, Jorge! No podemos dejar que el viejo y la cría nos quiten nuestra cabra. Bueno, iremos mañana por la mañana a solucionarlo. Ahora es demasiado tarde para ir. ¿Ah? ¿Y qué hay del carnicero? Estará aquí a primera hora. Si puede venir mañana, también puede venir pasado mañana. Si Princesa vuelve a dar leche, nos ahorraremos el coste de una cabra nueva, Alda. Vamos a cenar. No tan rápido, señorita. Ve a tu habitación. No hay cena para ti. Esto es indignante. Quiero nuestra cabra inmediatamente. Ya te lo he dicho, Alda. Está en el establo y está bien. ¡Ah! ¡Oh, princesa! Tienes mucho mejor aspecto. Eso no basta para dar leche. Venga, cógela y nos vamos. Seguro que hoy dará leche, señora Keller. Hay que intentarlo. Pues vamos, viejo. No tengo todo el día. ¡Ah! 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 Tranquila, princesa. Esto no te va a doler. Bueno. Bueno, ¿cómo estoy, princes... Eso es, princesa. Muy bien. ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ja, ja! ¡Sí! Seguro que es la mejor leche del mundo. ¿Señora Keller? ¡Ah! Supongo que su truco ha funcionado, viejo. Ha sido cosa de Heidi y Teresa. Y Pedro. Creo que lo mejor es que princesa se quede aquí unos días más. Hasta que esté recuperada del todo. Espero que eso no sea un inconveniente, Alda. Veo que no tengo otra opción. No podemos cargar con este pobre animal hasta el pueblo. No le molestaremos más, viejo. Jorge, Teresa, vamos. Tenemos que abrir la tienda. Gracias, viejo. Y gracias, Heidi. Perdonad, Alda. Todo este incidente le ha afectado más de lo que parece. Ya lo he visto, Jorge. Gracias por salvar a princesa Heidi. De nada. ¡Teresa! Vas a ser un excelente general, Heidi. Ya lo creo. Pero aún tienes pruebas que pasar. Estoy preparada, Pedro.